Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hubo cambio de look, señores. Hubo corte de barba, corte de pelo. Necesito saber qué opinan. Arthur Shelby, eso me dijeron mucho en el club hoy. Bueno, les voy a comentar un poco qué es lo que tengo ganas de hacer. La otra vez vi un tuit donde ponían a los jugadores de fútbol de la categoría 92, o sea, en mi caso, categoría 92. Y ponían a todos los jugadores de fútbol de la categoría 92. Me gustaría hacer un torneo de nacimientos de jugadores, o sea, de categorías. Desde la 2003, pongamos, hasta la 86, 87. Me gustaría hacer un torneo, o sea, buscar categoría 87 y hacer un 11. Un 11 más suplentes, todo. Incluso si se pueden armar dos equipos, se arman dos equipos. Categoría 87, categoría 96, hacer un equipo de categoría 96 y ver cuál es, para ustedes, para mí, el equipo más competitivo. El que pueda decir, bueno, de esta edad a esta edad, hoy el equipo más competitivo es este. 85 no dejas afuera al bicho, no, no, no. 85 no, porque lo pensé, yo, Cristiano Ronaldo tiene 38, pero... ¿Cómo consigues a 20 jugadores con 38 y hacer un equipo competitivo? O sea, Cristiano solo tiene esa edad y está recontra competitivo. Después, es difícil. Con 15 equipos, hasta el 2000, serían 18 equipos, del 86 al 2003. Y para hacer un octavo de final, deberían ser 16. Bueno, lo que hacemos es sacar un par de equipos, de los que no nos gusten, y hacemos un octavo de final. Bueno, empecemos. 2001. Upa, 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 upa. Oh, buenos jugadores, señor. Uuuh, equipazo. Tenemos dos extremos derechos, Saka y Rodrigo. Extremo izquierdo, Martinelli. Yo pondría a los dos del Arsenal. Saka, Martinelli. El Saka del 91, ahí. Martinelli. Tenemos a Enzo y a Caicedo. Y Ugarte. Sí, equipazo. Ojo a este equipo, señores, eh. A Rodrigo, al banco. Juegorazo, eh. Pero me quedo con estos dos del Arsenal. Además tiene mejor feeling, ¿no? Necesitamos ahora defensores. William Saliba. Uf, buen defensor. Che, el Arsenal tiene top pibe de 23, 24 años. Cubo, estremo derecho. Santiago Jiménez, delantero centro, puede ser. O Gonzalo Ramos, delantero centro, bien. Estamos medio escasos de defensores, eh. Mejor vamos a hacer alguna cosa. Ya que está complicado, vamos a porteros. Trubin, del Benfica. Vamos a poner a Trubin. Vamos con defensores. A ver qué más aparece. En el Tottenham, Mickey Van de Ven. Mickey Van de Ven. Bien. A Timber por derecha. Y me falta uno por izquierda, el delantero. Tres centrales y sumado a un medio campista. Me gusta. Me gusta esa aclaración. Gonzalo Ramos o Santiago Jiménez, delantero. Vamos con Ramos. Y me faltaría un... Podemos ponerlo a Kiki Izquiaga. A él, ¿no? Ahí está, señores. Categoría 2001. Listo. Perfecto. Categoría 2000. Esto se está poniendo interesante, eh. A medida que vayan subiendo, son más conocidos los jugadores, eh. Uy, 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 uy. Erling Haaland. Vinicio Jr. Phil Foden. Julián Álvarez. Uy, qué categoría. Tuchenami. Alfonso Davis. Blasovic. Qué categoría tiene la 2000. La puta madre. Bueno, vamos a hacer una cosa acá. Porque acá me parece que ya vamos a tener más competencia. Vamos a ir posición por posición. Porteros es complicado conseguir jóvenes, eh. Que jueguen. Está el portero del Valencia. Este es el titular. Georgi Mamardazvili. Sí. Ok. Vamos, entonces. Vamos a jugar con tres defensores también. Porque seguramente va a estar complicado esto. Uy, estos dos. Qué picante están. Listo. Vamos con estos tres, me parece. Bien, ya tenemos los tres defensores. Bien ofensivo este equipo. Muy bien campistas. A ver qué tenemos. Estos dos, me parece, ¿no? Y no mucho más. Y después ponemos por banda a los otros. Lo que quiero hacer es poner dos por fuera a mediocampistas que sean también delanteros. Ya sé. Haaland delantero centro. Juli. Foden. Vinny. Y me queda uno. Kulusevki. Ahí está, señores. Buen equipo. Buen equipo, che. Davis, Botman. Madadazvili. Davis, Botman. Frimpon. Soslova y Tuchinami. Por fuera lo ponemos a Foden con el Juli. Y arriba Vinicius, Haaland y Kulusevki. Uf. Buen equipo. Vamos con la 99. Upa, 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 upa. Ya hay más experiencia acá. Rice, Leao, Araujo, Isaac, Núñez, De Lig, Diaby, Bastoni, Havers, Joao, Félix, Donnarumma. Ya tenemos arquero acá. Muy, muy bueno. Muy interesante esta 99. Y ahora sí vamos a empezar por posiciones. Tenemos a Diego Costa y Donnarumma. Voy a ir con Donnarumma. Buenos defensores centrales. Tenemos muy buenos tres defensores centrales. Araujo, De Lig y Bastoni. Difícil de elegir, che. Tres centrales. Me gustó. Bien. Bien pensado de vuelta. Bien pensado. Tres centrales. Estos tres van a ir. Y de suplente a Conate. Mediocampistas. A ver qué tenemos. Bueno, acá se pone interesante. Yo lo pondría a Rice con Mason Mount. No lo pones así. Haber también. Pero lo voy a poner de otro lado. Subimendi me dicen. Vamos a ponerlo a Subimendi entonces. Y me queda uno. Voy a ponerlo a Mount. Señores. Conocido además. Y tres delanteros. Delantero centro. ¿A quién quieren? Darwin Núñez o Isaac. Darwin, ¿no? Por izquierda. Vamos a poner un oleado. Y por derecha. Gakpo puede jugar por derecha. Así quedó. Donnarumma. Araujo, De Lig, Bastoni. Havers, Rice, Subimendi, Mount, Gakpo, Núñez y Rafael Leao. Buen equipo de la categoría 99. Bueno, vamos con la 98. Está recontra picante me parece. La 98 ya tiene experiencia. Sigue siendo joven. Mbappé, Ossimen, Valverde, Odegaard, Colomuani, Militado, Alexander Arno, McAllister, Hakimi. Cristian Romero, Douglas Luiz, Koundé, Upamecano, Licha, Dani Olmo, Moli. No, no, no. Nico González, Disassi. No, no. La 98 está. ¿Qué equipazo tiene? ¿Qué jugadores tienen? Bueno, empecemos, señores. Arqueros, a ver. Uf, Ramsdale. Ramsdale, perdón. Buen arquero. ¿La cobra es 98? La ponemos a la cobra delantero, olvídate. Lateral derecho. Tenemos a Alexander Arnold y Hakimi. Vamos con Alexander Arnold. Militao. El Kuti. Hundé, Upamecano. Vamos con el Kuti. Lissandro Martínez. Y se vaya la concha esa. Ahí está. Miren la 98 que tiene la selección. No, es terrible. ¿Entienden que son todos los 98? Y defensor izquierdo. Estupiñán, sin pensarlo. Señores, defensa 98, defensa sudamericana. Juancito Foy está también. Es verdad. Mirá, Juancito, ahí está. Mediocampista. Ya terminamos los defensores. Yo creo que acá es 4-3-3 con estos tres en el medio. Equipazo la 98. Equipazo. Y vamos con los delanteros. Bueno, acá ya están los tres prácticamente. Mbappé, Ossimen, Colomone. Nico González y pasa que está en la posición de Mbappé. Lo voy a poner también, pero en el banco. Mucho argentino. Mucho argentino. Así quedó, señores. Vamos a poner una cosa. Alexander. Para mí, equipo de final, sin duda. Ramsdale, Alexander Arnold, Likuti, Licha, Estupiñán. Valverde, McAllister, Odegaard, Colomone y Ossimen en Mbappé. Puff. Equipazo, señores. Catería 98. Vamos con la 97. Vamos a ir acelerando porque si no hasta llegar hasta la 87 sabe que no. Buen equipo también, eh. Buen equipo, che. Vamos a empezar con los arqueros. Tenemos a Kovel, Teldormund o Robert Sánchez, Unai Simón también. Entre estos tres, señores, vamos con Kovel porque es el que más sale en precio. Defensores centrales tenemos a Rubén Díaz y Gabriel Magaláez. Me gusta. Me parece que estos cuatro son, eh. Me parece que son los cuatro. Vamos a poner el suplente a... Vamos a ponerlo a Bremer. Dimarco vamos a ponerlo y ahí a Pau Torres. Bueno, buenos mediocampistas. Frankie Dion, Nkunku, Varela, Paquetá. Yo iría con Bruno Grámez y Franco Dion. 4-2-4 jugaría. Bueno, y tenemos delanteros. Tenemos extremos. Delantero centro primero. Lautaro Martí y Gabriel Jesús. Extremo izquierdo. Tenemos dos opciones. Luis Díaz o Mitoma. Luis Díaz, ¿no? Podemos ponerlo por derecha a Dembélé y a Rashford de centro delantero. O Gabriel Jesús. ¿Cuál dicen? ¿Gabriel Jesús o Rashford? Con Lautaro. Rashford, bien. Bueno, acá quedó la categoría 97. Kovel, White, Rubén Díaz, Gabriel Magaláez, Teo Hernández, Bruno Guimaraes, Frankie Dion. Y arriba Dembélé, Lauti Martínez, Rashford y Luis Díaz. Uf, también, eh. Sigo coincidiendo que la 98 me gusta más. Yo creo que 99, 2000, 2001, 2002, 93, 2003, para afuera. Pero me parece que entre este y 98 me quedo con 98. 96. A ver, 96. ¿Qué me sorprende? Bueno, bueno, señores. Ya más experiencia. 27, 28 años, la mejor edad. Así que vamos. Vamos con portero. Puede ser que haya mejores en todas las posiciones ahora. Andronar y Vicario. Los dos porteros. Vamos a ver que tenemos defensores. Porque podemos jugar con tres. Kim, Lucas Hernández, Sinchenko y Pavar. Ojo, yo pondría a esos cuatro. Me parece que perfecto queda. Bien, bien, bien. Defensores estamos. Centrocampistas. Me parece que haríamos 4-2-4 también, ¿no? Con Rodri y Madison. Sí, puede ser Gio también. ¿Va McDominay o Gio? Gio, ¿no? Vamos con delantero. Sané, Coman, Rafinha, Diego Jota. Ojo, yo creo que estamos ahí, eh. Rafinha por derecha, Diego Jota o Coman y Sané. Podemos poner por izquierda a Coman. A Sané vamos a ponerlo afuera. Y Jota, a ver cómo quedaría ahí. Bueno, señores, ahí quedó. Ahí quedó el equipo. Vamos a nombrarlo. Onan al arco. Pavar, Kim Minjae, Hernández, Sinchenko. Madison, Rodri y Lochelso. Rafinha, Diego Jota y Coman. En el banco tenemos a Vicario, a Christensen, a Chihuahua, a McDominay, Brandt, Sané, Asensio y Warner. Hay mucha cantidad, eh. Pero bueno, la 98 para mí está quedando ahí un poquito arriba. Catario 95, a ver. Siento de que hay mucha más cantidad ahora, eh. Para elegir. Más difícil de elegir. Vamos a ver los porteros. Tenemos a Mainan, del Milan, y David Raya, del Arsenal. Bien. Vamos a ver el lateral izquierdo, que tenemos muchos. Lucio, Grimaldo y Gallá. Perlán Mendy también. Ojo, me ponen Grimaldo. Ok, vamos con Grimaldo y Lucio al banco. Defensores centrales. Esquiniar, Akanji, Ake, Josema, Mario Hermoso. Pondría Akanji, Ake. Ahí está. Sí me gusta. Y lateral derecho. Lateral derecho no hay mucho... Akanji y 4 Esquiniar, 2. Me gustó. Mediocampistas. Kimmich, seguro. Al medio. Y me parece Goresca, ¿no? Yo pondría a los dos del Bayern. Llorente también, es verdad. Ahí estamos. Goresca, Kimmich, Llorente. Y arriba, y arriba tenemos a Gracelic, seguro. Nabri, seguro. Y Watkins. Perfecto. Quedó la delantera, para mí es esa. Ahí está, señores. Mainan, Akanji, Esquiniar, Ake, Grimaldo, Llorente, Kimmich, Goresca, Nabri, Watkins, Gracelic. En el banco tenemos a Rayá, Lucio, Jiménez, Tete, Palinha, Anguiza, Correa, Sakañi. Categoría 95... Bueno, ni fu ni fa. Bueno, a ver, categoría 90... Ay, no, 94. A empezar por los porteros. Pickford o Kepa. Bueno, buenos arqueros. Defensores. Marquinhos, Joao Cancelo, John Stones y Andrew Robertson. Perfecto. Quedó la línea de cuatro, me parece. Quedó la línea de cuatro. Bueno, mediocampistas. Bernardo Silva, Bruno Fernández, Chanagolublu. Tienen que estar, me parece que son esos tres, ¿no? Ah, hasta Rodri también. Bueno, mediocampistas, ¿eh? A Rodri le podemos poner por Chanagolublu. ¿Y delanteros? Sterling, Trozar, Almirón, Mitrovic, Iñaki, Willans. Ah, quedamos medio cortina de delanteros acá, ¿eh? Sterling por izquierda o Trozar. Para mí, Sterling. Ojo con Almirón por derecha. Y Mitrovic arriba. Lo puedo poner Iñaki, ¿eh? Iñaki, ahora lo puedo cambiar, sí. Ahí va mejor, ¿no? Sterling, Iñaki y Almirón. Ah, Depay. Y yo lo pongo Memphis. Sterling, Depay, Almirón. Buena delantera. Buen equipo, ¿eh? Me gustó. Categoría 93 nos toca ahora. Opa, 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 opa. Harry Kane, Ederson, Fabinho, Oblak, Lukaku, Pablo Dybala, Rafael Varane, Rudiger, Di Lorenzo, Maguay, Icardi, Fred, Rafa, Carrasco, Diego Carlos, Minz. Bien, bien, bien. Hay mucha más cantidad. Ya, 3, 4 porteros, ¿eh? Ederson, ya no Oblak. ¿Cuál eligen? Yo voy con Ederson. Y al banco Oblak. Defensores. Bueno, podemos poner a Varane y Rudiger con Di Lorenzo y Rafael Guerreiro. Hay mucha más experiencia acá, ¿eh? Mediocampistas. Mediocampistas acá estamos medio complicados. Vamos 4-2-4, me parece acá. Ahí vamos a poner a Endo y Parti. Uf, está bien Fabinho. Me gusta más así. Y delanteros. Harry Kane, Lukaku del centro delantero. Me va. Kenny Dybala. Ahí. Carrasco. Lukaku abajo. Dicen que lo ponga a Mauro. Puedo ponerle a Dybala acá y Mauro. Ahí. Yo iría así, che. O así. Así me gusta, ¿no? Carrasco y C.H. por bandas. Kane y Dybala arriba. Esto es categoría 93. Y así quedó. Ederson al arco. Di Lorenzo, Varane, Rudiger, Guerreiro. Parte de Fabinho. C.H., Kane, Dybala y Carrasco. Buen equipo. Oblak, Maguire, Digné, Fred, Endo, Icardi y Lukaku al banco. Vamos con mi categoría ahora, señores. Categoría 92. Miren los arqueros que hay en la 92. Courtois, Ter Stegen, Alisson y Dibu Martínez. Tenemos cuatro arqueros para elegir, loco. Yo creo que de estos cuatro estoy entre Alisson y Dibu. Vamos a poner tres arqueros. Vamos a ponerlo al Dibu. Defensores. Tenemos Alaba, Klaus, Tarowski, Carvajal, Belman, Toragoré, Takahiro. Se puede armar algo lindo, ¿eh? Alaba por izquierda. Un defensor central más me falta, che. De Braik, Carvajal y Taliafico. O línea de tres. Vamos con línea de tres porque vamos a tener muchos delanteros. Perdemos un poco de altura, sí, sí, pero salto, ¿eh? Cuidate. Medio campistas. Casimiro Berratti me gusta mucho. Uno de juego, otro de meter. Brozovic también me gusta. Koke. ¿Qué hago? 4-3-3. Sí, 4-3-3 y ponemos a Debrich. 4-2-4, ¿no? Si no. Y ponemos más delantero, sí. Bueno, delantero tenemos para petirar para arriba. Y ya lo tengo. Ya lo tengo. Son por izquierda. Salah por derecha. Ah, pero tenés a Neymar también. Ah, pero tengo cuatro. Salah, Neymar y Mané. Y yo creo que aquí quedó, ¿eh? Buen equipo. Muy, muy buen equipo. El Divo al arco. Carvajal, Alaba, Debrich, Tagliafico, Eriksen, Casimiro, Salah, Son, Mané, Neymar. Ese es el equipo. Galbanco, Alisson, Ter Stegen, Berratti, Klaus, Brozovic, Koke, Morata. A ver la 91. Ya con 32. De bueno, de a poquito nos vamos poniendo viejos. Arqueros. Bono. Y pará de contar. Danilo por derecha, Van Dijk, Koulibaly y Boebo. Ahí está la defensa. Insumplente, ¿no? Más rápido. Ebrun, Jorginho. Listo, ya está. Y Thiago. Uf, buenos. Esos tres me gustaron. ¿Canté también en el 91? En golo cante. En golo cante. La, 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 la. Y ponemos ahí, mirá. Por Jorginho. Griezmann, Marrez y Firminho. Perfecto. Buena delantera. Bueno, aquí lo hice un poquito más corto. Bono, Danilo, Van Dijk, Koulibaly, Acuña, De Bruyne, Kanté, Thiago, Marrez, Firminho, Griezmann. Buen equipo. Danilo, Pezella, Jorginho, Lacazette, Albanco. Categoría 90. 33 años. David De Gea o Ciesny. Vamos con De Gea, ¿no? No puede ser que no esto parezca, che. No puede ser que no tiene club. Uh, la comp... Me cagaron, ¿eh? Y bueno, vamos a tener que jugar él. Defensores. Vamos con Trippier Walker. Vamos a ponerlo a Blin y a Alonso Donacho. Bastante defensivo la cosa, ¿eh? Bien, bien defensivo. Medio campistas. 1-2-2-4. Perfecto. 4-2-4 vamos a jugar acá también, ¿eh? Y Moyle y Antonio. Delanteros. Vamos a jugar todo al área. Este equipo va a tirar pelotasio al área. Luke De Jong y Bencheler. No me convenció, che. No me convenció la 90. A ver qué uno podemos encontrar acá. Bueno, Neto al arco. Vamos a poner a Bitzel, Azpilicueta, Darmian por un lado y Jordi Alba por el otro. O puedo hacer línea de tres. Perisic y Mkhitaryan por bandas. Reus y Guayet en el medio. Delanteros. Müller, Arnautovic, Omeyam. Auba tiene que jugar. Y Thomas Müller tiene que jugar. Nos ponemos a Chupo. Ahí está. Así quedó el equipo, che. Neto, Azpilicueta, Bitzel, Jordi Alba, Mkhitaryan, Reus, Parejo, Perisic, Müller, Aguameyam, Chupo Motín. Buenos nombres, ¿eh? Lo tiré en 1988. Ojo. Germán Cano, Diego Costa, Otamendi, Marcelo, Javi Martí. Ojo. Uy, se cagó la cámara la p... Ojo con la 88. Sommer, Rui Patricio. Vamos con Sommer. Marcelo por izquierda. Ota de central con Hummels. Lástima, no tengo un lateral derecho, che. Línea de tres, ¿no? ¿Cómo se llama Marcelo acá? ¿No está? Marcelo, ¿por qué lo sacaron? Qué lástima, che. Rakitic, Matic y Busquets. Bueno, por izquierda vamos a poner un delantero. A Fideo, ahí está. Perfecto quedó. Lewandowski. Che, muy buen equipo. ¿Y Alexis Sánchez? ¿Les va? O Dusan Taich. Uno más rapidito, ¿no? Che, buen equipo. Buen equipo. No voy a poner suplentes esta vez. Me gustó mucho la 88. Sommer, Hummels, Otamendi, Acherbi, Matic, Sergio Busquets, Rakitic. Cuadrado por derecha, El Fideo, Lewandowski, Alexis Sánchez. ¿Qué paso? Tengo que hacer un equipo para estar en semifinales también, ¿eh? Vamos con la 87, la última. La del señor Lionel Messi. A ver quién puede atajar. Joe Hart. Bertonghen, Bonucci, bien. Rien, bien. Línea de tres. No, che, me parece que lamentablemente la 87 hay que cortarla. Arriba todo delantero de la mierda. Ultra ofensivo el equipo. Benzema, Suárez. Bueno, parece Luis Suárez. Ah, porque estaba jugando en Brasil, quizás. Vamos a ponerlo a Mertens y Pedro. Bueno, señores, así quedó la 87. Yo creo que ya tengo tres equipos seguros y hay que buscar un cuarto para una semifinal. Vamos a empezar con el primero de todos. Vamos a guardar este. Yo creo que ahí ya hay tres que pasaron a semifinal. La 98, la 92 y la 88. 97 y 98 van a jugar una semifinal que juega en la 92 con la 88. Sommer, Jumel, Sotamendi, Acervi, Matic, Busquetti, María, Rakitic, Lewandowski, Sánchez, Cuadrado. Siento que la 92 me parece le gana, ¿no? La 92 para mí. Carajara, Lebray, Daliafico, Berratti, Casemiro, Salah, Son, Mané, Neymar. Muy buenos delanteros, ¿eh? Para mí entre la 92 y 88 gana la 92. Y del otro lado tenemos a la 98-97. Me parece que hay que sacar a la 92 y jugar una final con 97-98. 98 yo creo que está bien en todos lados. La 98 pasa a la final seguro. Y déjame ver la 97. Me parece que la 92 tiene más experiencia. 92-98 la final. Está muy complicado, che. Está ganando la 98 por ahora. En la encuesta va ganando la 98 por lejos. La final la acaba de ganar la categoría 1998. Y tengo el orgullo de decir que tenemos muchísimos jugadores argentinos en la categoría 1998. 98. Entonces me parece que es el merecido campeón. Equipazo, señores. La 98. Estuvo muy bien la competición. Algo diferente. Algo de fútbol. Gracias por estar de vuelta. Nos vemos la próxima, chicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.